Baby, vamos a chichar, tú quieres que yo te mande pa' Cali En todas las discos estoy cobrando 3500 por party Quédate conmigo que antes de los 20 me hago millonari Tú sabes que soy tu daddy Mami, tú haces lo que quieres y lo que yo quiero que hagas Una veta dentro del Mercedes, el Philly se prende y el celu se apaga Tú sabes que soy el que quieres, déjate de eso, no te hagas Te doy lo que quieras y tú moviendo todo eso, con eso me pagas Baby, tú siempre me llamas, a chichar siempre digo que sí Eres un hijeputa en la cama que hace posiciones solo para mí Siempre que te me pongas bellaca, sabes que estoy pa' ti Eres un hijeputa en la cama que hace posiciones solo para mí Ella sabe que siempre que llame, le llego y le cuadro la cuenta Pa' su novio tengo un acarruzo porque de ese toto me tiene que pasar la renta Todas sus amigas de mí le comentan, por todas las percos ya estoy en la lenta Mientras se lo meto quiere que le mienta, yo soy su prepago y ella es mi clienta Se toca y me habla, me dice que se moja por como liablo Está bien durrota, no sé quién la hizo, si dio ojo el diablo Es que me tiene loco, su pelo, su espalda y su toco Esa narga rompó si te choco, bolaja que tiembla como un terremoto Baby, yo soy real, con las nalgas pa' atrás pa' darte y aplaudirte No paramos de chingar, no me pienso quitar, dime si te viniste Y lo hacemos de nuevo, yo nunca me dejo Al problema estoy puesto y ya tengo la muerte y los palos sonidos Baby, llámame por la cámara, apaga la luz de la recámara Tú eres la única puta que cuando me le vengo en la boca me hace galgaras Fravia Nelly, no cuadre party, es del fin de que estoy en peli Juliado con una peli, negra en una de las suites del gran Meli Ella se siente soleada, siempre me llama cuando esta pelea con el novio Baby, todos estos cabrones a mí me tienen odio Porque tú siempre me llamas, pa' chingar siempre digo que sí Tú eres un hija puta en la cama que hace posiciones solo para mí Siempre que te me pongas bellaca, sabes que estoy pa' ti Tú eres una de las que te pasa escuchando el clavo y pensando en mí Baby, baby, tú siempre me llamas, pa' chingar siempre digo que sí Eres un hija puta en la cama que hace posiciones solo para mí Siempre que te me pongas bellaca, sabes que estoy pa' ti Eres un hija puta en la cama que hace posiciones solo para mí Mami, tú siempre me llamas para que te de lo que tú quieras que te de Yo soy el que tú aclamas, piensas que me amas Cuando te caliento te miro y te digo que vamos otra vez La gente cree que es porque el chamaco canta bonito No te dice a los oídos lo que quieres entender La me habla me bajito, que se siente rico Cuando te lo meto y sientes todo mi poder Yo sé que no te gusta estar sola Y quieres ser que te controla y te descontrola Baby, tú estás dura de la cabeza a la cola Muévela pa' tu blanquito, es lo que enrola Trepáteme encima, veterana Pídase lo que te dé la gana Bella aquí si fuma marihuana En una cama nadie le gana Y si la vieras como se ve Parece de TV, dime bebé Si este es el infierno que al diablo me lleve Tu amiga se muerde cuando me ve Me tiene gana y sabe que no puede Me levanta la camisa y la corta La coge en su mano y se me transporta Dice que si hay problemas, ella la aporta Pero que estamos en la cama y aquí eso no importa La calle es mía, la cama es de ella Lo hacemos entre el humo y la botella Me mira y el pato se sella Queda entre nosotros plasmado una huella Baby, tú siempre me llamas Ma chica, yo siempre digo que sí Eres un hije puto en la cama Que hace posiciones solo para mí Siempre que te me pongas bellaca Sabes que estoy pa' ti Eres un hije puto en la cama Que hace posiciones solo para mí Me llamas pa' que duerma en su cueva Baby, mucho gusto, el más duro es la nueva Tú, 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 tú me vio y quieres ser abuela Pero si no es offy no meto a capela Yo beba, yo quiero quitarte los panties Como a las once le quitan la suela Yo quiero quitarte las ganas Como un dentista te quita la muela Quiero ser tu escuela Pero es que tengo party por Venezuela Antanda va con Manuela Pero soy un gallo y eres que saque la escuela Su booty de mí se apodera Su novio con guardia escopera Dile que tú te estás son real Si no entonces dile que yo soy quien te la opera No es celosa pero me cera Si soy Ferragamo, ella es mi ferrera Yo soy medio perro, ella es mi perrera Me baño con AJCH de Herrera Ella sabe que es la verdadera Y aunque te la pegue tú siempre me esperas Fumamo y formamo una esfera Le duele al principio pero se juzgue a la tercera Baby, tú siempre me llamas Quiero verte y te digo que sí Que eres una atrevida en la cama Que se posicione solo para mí Si usted quiere que te me ponga peyaca Sabe que estoy pa' ti Que eres una atrevida en la cama Que se posicione solo para mí Umayri Yeah, yeah, yeah Dímelo a Noriel Noriel Brin Tiago Brin Tiago, baby Oye, nosotros somos la verdadera nueva ¿Vas a tener que soportarnos? This is Myers Para Noriel Tenemos la presión, me dije en Puerto Rico This is Rebemix Sotana, The Golden Boy Wilde Dile Yay Jay Yato The Business Alten Records Dímelo a banda